Kalzberg será la primera empresa cervecera que elimine los aros plásticos en sus latas. Serán sustituidos por una sustancia parecida al pegamento para mantener unidos los packs. Creemos que tenemos que asumir nuestra responsabilidad como hacen muchos otros. Eso significa que tenemos que vigilar nuestro impacto medioambiental. Tenemos que asegurarnos de reducirlo donde sea posible. El nuevo embalaje se lanzará en el Reino Unido y Noruega este mes. Kalzberg estima que este enfoque ahorrará 1.200 toneladas de plástico al año, el equivalente a 60 millones de bolsas.